20 descubrimientos arqueológicos que cambiaron el mundo. Desde pinturas rupestres hasta vikingos sin cabezas. Es por eso que hoy veremos 20 descubrimientos arqueológicos que cambiaron al mundo. 20. Pinturas rupestres en la cueva de Altamira. El descubrimiento de la cueva fue de lo más fortuito. En 1868, un lugareño descubrió la cavidad mientras, yendo de casa, intentó liberar a su perro que se había quedado atrapado entre las grietas de unas rocas. Sin embargo, el hallazgo pasó desapercibido. Tiempo más tarde, en 1875, visitaría la cueva Marcelino Sanz de Sautuola, aficionado a la paleontología, pero no observó nada destacable. Sería dos años más tarde y acompañado por su hija María, quien mientras su padre exploraba la gruta se adentró en una sala lateral y exclamó, mira papá, bueyes. María acababa de descubrir el primer conjunto pictórico prehistórico de gran extensión conocido en el momento. Bisontes, ciervos, caballos, manos y otros misteriosos signos pintados se extendían por el interior de la gruta. 19. Descubrimiento de más de 200 sarcófagos intactos del Antiguo Egipto en Saqqara. Una misión arqueológica egipcia bajo la dirección de Mostafá Basidi, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, que desde el año 2008 excava en la necrópolis de Saqqara, a unos 20 kilómetros del Cairo, llevó a cabo un espectacular descubrimiento en el interior de unos pozos funerarios localizados en la zona conocida como Buvasteion, un espacio del yacimiento dedicado a la diosa Gata Bastet, y donde se enterraron miles de momias de animales sagrados. Los arqueólogos realizaron numerosos hallazgos, aunque sin duda el descubrimiento más importante y también el más espectacular fue el de un conjunto compuesto por unos 250 sarcófagos de madera policromada, en un excelente estado de conservación, datados hacia el año 500 a.C., y se encuentran intactos, por lo que conservan las momias en su interior. En uno de ellos apareció un papiro de 9 metros de largo que contiene fragmentos del Libro de los Muertos. Asimismo, en uno de los pozos se localizaron utensilios empleados en los rituales funerarios. 18. EL MANUSCRITO VOINICH Se trata de uno de los libros más misteriosos del mundo. Se desconoce el autor y el idioma y el alfabeto que se emplea. Los análisis con carbono 14 datan el manuscrito entre 1404 y 1434. Se piensa que el emperador Rodolfo II del Sacro Imperio adquirió el manuscrito por 600 ducados, pero no existe registro de tal operación. Lo que es seguro es que el libro quedó en manos de su consejero, el médico y farmacéutico Jacobus de Tepenec, cuya firma aparece débilmente en la primera página. Estuvo en varias manos hasta acabar en la biblioteca del Colegio Romano, donde varios siglos más tarde lo adquiriría el comerciante de libros antiguos Wilfred M. Voynich en 1912. Según un reciente estudio realizado por el académico británico Gerard Cheshire, se ha podido afirmar que se trata de un libro de referencia terapéutica escrito por monjas en una lengua perdida. El idioma, que se bautizó como Voynichés, es un proto-romance ancestral de las lenguas romances de la actualidad como el español, el francés o el italiano, que combina símbolos desconocidos. 17. La Piedra de Rosetta. En 1799, mientras las tropas napoleónicas reconstruían un fuerte cerca del río Delta, en la ciudad de El Rashid, descubrieron la piedra por casualidad. En la roca había inscrito el mismo texto en tres idiomas diferentes. La parte superior estaban jeroglíficos egipcios. Para escribir el texto del medio se utilizó la escritura demótica y en la parte inferior, un texto en griego antiguo. Para descifrar los diferentes textos intervino el francés Jean-François Champollion, que con su amplio conocimiento de lenguas antiguas, en especial la copta, clave para entender los jeroglíficos, comparó los diferentes textos dándose cuenta que los jeroglíficos habían evolucionado a símbolos más sencillos, dando lugar a la escritura demótica, además de descubrir que algunos símbolos representaban fonemas. En 1822 publicaría su primer estudio sobre los jeroglíficos. Champollion sentaría las bases del conocimiento sobre el idioma y la cultura egipcia. 16. Mecanismo de Anticitera. Ha sido calificado durante muchos años como uno de los objetos más enigmáticos de la arqueología mundial. Fue descubierto en 1901, entre los restos de un barco de la época romana en la isla de Anticitera, Grecia, a 45 metros de profundidad. Tras realizar varios análisis y reconstrucciones, se ha podido determinar que se trata de una calculadora mecánica diseñada para prever la posición del Sol, la Luna y algunos planetas, así como predecir los eclipses. Se compone de un conjunto de engranajes de ruedas dentadas de bronce, con signos e inscripciones astronómicas en griego antiguo, y se cree que data del 87 a.C. En 2021, Michael Wright, especialista en ingeniería mecánica del Museo de Ciencia de Londres, encontró pruebas que indicaban que el mecanismo de Anticitera podría reproducir los movimientos del Sol y la Luna con exactitud, utilizando un modelo epicíclico ideado por Hiparco, y también el movimiento de planetas como Mercurio y Venus, empleando un modelo epicíclico desarrollado por Apolonio de Pérgamo. 15. El mapa de Piri Reis. Este fragmento de mapa fue elaborado por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis en 1513, donde se muestra las costas de América del Sur, Europa y África con una exactitud asombrosa. Para su elaboración, se sirvió de otros trozos de diferentes mapas, entre los que destaca un dibujo de Colón. Fue descubierto en 1929 en el Palacio de Topkapi, en Estambul, Turquía, cuando un grupo de estudiosos trabajaban clasificando material en la sección de archivos del Imperio Otomano. Se percató del trozo de mapa que databa de principios del siglo XVI y que guardaba cierta apariencia con los dibujos de las cartas de Cristóbal Colón de su viaje al Nuevo Mundo. En un primer momento, se pensó que el mapa representaba América y la Antártida, pero eso no era posible, ya que no eran conocidas aún en Europa. Más tarde, se aclaró que el mapa se basaba vagamente en las ideas que en aquel entonces se tenía de lo que había más allá del océano. 14. La ciudad de Pompeya. Entre el año 79 d.C., una erupción del Vesubio sepultó las ciudades romanas de Pompeya, Herculano y Estavia, que quedaron sumidas en el olvido durante siglos. No fue hasta el siglo XVIII, cuando unos obreros dirigidos por un español encontraron estas ciudades que habían permanecido congeladas en el pasado. Las noticias de los sorprendentes hallazgos se expandieron rápidamente, atrayendo al pie del volcán a investigadores y curiosos deseosos de ver las maravillas que se desenterraban. El desastre natural ocasionado por la erupción del volcán acabó con la vida de miles de personas. Esta tragedia del pasado nos ha permitido tener hoy en día un tesoro arqueológico. Pompeya y las ciudades vecinas que fueron sepultadas por el Vesubio se han preservado con un nivel de conservación incomparable. El descubrimiento de este enclave supuso un antes y un después para la arqueología, como disciplina y para nuestro conocimiento acerca de la vida cotidiana, el arte, el urbanismo y, en definitiva, la vida misma tal y como se daba en el siglo I, concentrada en uno de los yacimientos más famosos del mundo. 13. Ejército de Terracota. Junto a la tumba de Qin Shi Huang, el primer emperador de la China Unificada había quedado sepultado un ejército de Terracota distribuido en tres fosas con más de 8.000 soldados, una caballería de 150 animales, 130 carros tirados por otros 520 caballos y hasta 40.000 puntas de flecha, junto con docenas de espadas, lanzas, ballestas y otras armas de bronce. La primera de ellas fue descubierta en 1974 de forma casual por un agricultor que estaba excavando un pozo en busca de agua en una zona donde ya se habían desenterrado algunos restos, pero no se le dieron demasiada importancia hasta que la noticia del hallazgo llegó a oídos del arqueólogo Cao Kangmin e inició la excavación. Más adelante, en 1979, se abriría al público. Se realizó un estudio con el que se pudo conocer que su construcción comenzó en el 246 a.C. y finalizó en el 206 a.C. Por otra parte, la finalidad de estos soldados era la protección de la tumba del emperador como parte del modelo de mausoleo destinado a la defensa espiritual de los emperadores. 12. LA TUMBA DE TUTANCAMÓN El 4 de noviembre de 1922, un trabajador posaba de pie en lo que sería el primer escalón que conducía a la tumba intacta después de tres milenios del faraón Tutankamón. Fue el arqueólogo británico Howard Carter, que por órdenes del Lord Carnarvon supervisó las excavaciones en el Valle de los Reyes con el fin de encontrar las tumbas que pasaron desapercibidas en expediciones anteriores, quien excavó hasta llegar a una puerta de barro que daba paso a la entrada de la tumba del joven faraón de la 18ª dinastía. Dentro, Carter se vio rodeado de un tesoro de incalculable valor en un gran estado de conservación, lo que hizo exclamar su famosa frase, «Veo cosas maravillosas», contestando a un impaciente Carnarvon por saber qué era lo que había en el interior. Tres semanas de excavación meticulosa, en marzo de 1923, Carter abría la cámara interior y descubría el sarcófago del faraón. Gracias al trabajo del fotógrafo del Museo Metropolitano de Nueva York, Harry Burton, contamos con fotos que catalogan todo el hallazgo. En noviembre de 1930, sacarían los últimos objetos de la tumba. 11. Entre uvas y viñedos. Pasear por un viñedo y dar con una obra de arte no es algo que ocurra todos los días, pero sí le sucedió a un campesino, quien descubrió en una propiedad de Félix de Fradis, cercana a Santa María la Mayor, la escultura de la Conte y sus hijos. Cuando fue hallada, le faltaban los brazos derechos de la Oconte y de uno de sus hijos, así como la mano derecha de otro. También faltaban partes de las serpientes, pero la obra se pudo completar gracias a las copias de Giovanni Antonio da Brescia, una restauración tan apasionante como controvertida. La obra original se encuentra hoy expuesta en el Museo Vaticano. 10. Machu Picchu. Se cree que Machu Picchu, llamado en aquel momento Vilcabamba, fue construido alrededor de 1450, durante la época incaica, y fue un importante centro urbano y religioso. Se conoce que fue habitado por una población de entre 300 y 1.000 habitantes, los cuales se dedicaban la mayoría a la agricultura. La ciudad fue erigida, habitada y abandonada en menos de 100 años, y quedó cubierta por la densa vegetación, dejando la ciudad escondida durante miles de años. Y aunque su función actualmente sigue siendo un enigma, se cree que pudo ser un centro sagrado para la iniciación de los expertos rituales ingas. 9. Rollos del Mar Muerto. La ciencia y la tecnología unidas han trabajado para sacar a la luz una de las mayores riquezas del judaísmo, la primera copia de la Biblia hebrea, la cual se compone de rollos que fueron descubiertos en una caverna por dos pastores beduinos en 1947. Los rollos del Mar Muerto se mantuvieron en una caverna durante siglos, hasta su descubrimiento, y actualmente se exponen en el Museo de Israel, donde pueden encontrarse los 900 rollos que conforman la primera Biblia hebrea. Su antigüedad es, lamentablemente, un testigo del paso del tiempo, y la humedad y el calor se han impregnado en ellos deteriorándolos grandemente y haciendo imposible el estudio de muchos de sus fragmentos textuales. Hasta ahora la ciencia ha tomado cartas en el asunto y se ha dispuesto a analizarlo profundamente, utilizando rayos infrarrojos que no dañan la superficie del documento ni la tintura aplicada a él. Científicos israelíes han comenzado a trabajar en un proyecto que durará dos años y que tiene como objetivo el desciframiento del texto dañado por el paso del tiempo, lo cual lo ha tornado completamente ilegible. El emprendimiento no solo es de altísima relevancia para la historia del judaísmo y de las religiones, sino que también para la historia de la humanidad íntegra. Pues no olvidemos que hablamos de documentos con 2.000 años de antigüedad, un periodo clave para nuestra historia como civilización en el que cualquier documento de la época al que se pueda tener acceso puede resultar crucial para armar el rompecabezas histórico de dicho periodo. 8. LA CIUDAD MAYA PERDIDA. La selva guatemalteca esconde un asombroso secreto, una enorme red de casas, carreteras, fortificaciones defensivas e incluso una nueva pirámide de siete pisos. Como señalan los investigadores, estos son los restos de una enorme ciudad maya escondida, de la cual hasta ahora no teníamos conocimiento. Este nuevo descubrimiento fue realizado con una tecnología innovadora llamada LIDAR. Esta novedosa herramienta es como un láser. Este láser toma imágenes de la selva, ignorando los árboles y el resto de las vegetaciones. Es una buena forma de conocer si en verdad existen estructuras ocultas en ella. 7. HOBBITS. La historia de los hobbits no empezó en la lejana comarca, sino que comenzó en la lejana Indonesia. Fue allí donde conocimos a nuestros primos, los Homo floricensis, también conocidos como hobbits. Y este viaje inesperado nos ha llevado hasta poder encontrarnos cara a cara con ellos, y las semejanzas son aún mayores de las esperadas. El hallazgo se hizo en 2003, cuando un grupo de científicos indonesios y australianos descubrieron unos restos fósiles en la isla de Flores. Lo que más llamó la atención fue el menor tamaño del cráneo, maxilar y extremidades traseras. La capacidad craneal era más parecida a la de un chimpancé o un hombre mono. La primera idea que se tuvo era que pertenecían a individuos de la especie Homo sapiens que habrían padecido alguna enfermedad que retrasase su crecimiento. O tal vez tenían su origen en un grupo que tras haberse aislado las condiciones ambientales, hubiesen producido esas modificaciones. Los individuos tenían una altura cercana al metro, más pequeños incluso que los pigmeos, con grandes diferencias en el cráneo y el maxilar de los humanos modernos, y se creía que podrían haber sufrido microcefalia, una enfermedad que produce cerebros de menor tamaño. La sorpresa fue comprobar que los hobbits, como fueron apodados, pertenecían a una nueva especie, como dedujeron los investigadores William Jungars y Karen Babb, tras estudiar un fósil con un esqueleto bastante completo al que llamaron la chica de las flores o Flo. Las diferencias entre las especies llevaron a la conclusión de que habían empezado a evolucionar de un modo independiente hace dos millones de años, por lo que constituyen una nueva especie. 6. Stonehenge Stonehenge es un conjunto de rocas en su mayoría prismáticas y de base rectangular, que están ordenadas en círculos y superpuestas en un campo cercano a la localidad de Salisbury, en el suroeste de Inglaterra. Dos círculos, uno mayor y uno central, encierran un cuasi-círculo principal doble. Según distintos estudios, esta obra de ingeniería muy bien dispuesta en el espacio fue levantada entre el 3000 y el 1500 a.C. en la denominada Edad de Bronce. La fecha estimativa de su construcción es tal vez el único dato más o menos concreto que existe sobre Stonehenge, y no hace más que aumentar las interrogantes que rodean a Loy Monumento. Todo lo que refiere a este conjunto de piedras gigantes es bastante borroso y no hay ninguna certeza, pero las interrogantes no dejan de fascinar al hombre. ¿Quién levantó esta construcción? ¿Cómo hicieron para trasladar piedras de más de 50 toneladas en aquella época? Y sobre todo, ¿qué función cumplía este monumento? Las respuestas son siempre incompletas. Hay quienes afirman que Stonehenge fue levantado para adorar antiguos dioses. Hay quienes dicen que fue utilizado como un campo de entierro de viejos ancestros. Y finalmente, están los que afirman que debido a sus rigurosas medidas y su perfección en dimensiones, Stonehenge fue un observatorio. Sea lo que sea, ha llamado la atención de generaciones y generaciones de personas que se preguntan cómo y por qué alguna antigua civilización creó tal monumento extraño, que hasta fue asociado con los ovnis y su presencia en nuestro planeta. 5. Gobekli Tepe Durante muchos años, se pensó que el sitio arqueológico de Stonehenge era el más antiguo de su tipo. Pero el descubrimiento de esta estructura en Turquía, en la década de 1960, cambió todo ese paradigma. Los científicos pudieron datar esta estructura y descubrir que tenía más de 11.000 años. A pesar de que en ese momento estaba clasificada como un cementerio medieval. Aunque se mantuvo en el olvido durante algunos años, en 2008 volvieron los estudios que confirmaron su antigüedad y, por lo tanto, pudieron confirmar que efectivamente se trataba de la estructura construida por el hombre más antigua del mundo. 4. Hombre de Cashel En toda Europa es habitual el hallazgo de cuerpos momificados y, debido a las condiciones de los yacimientos donde se encuentran, estos cuerpos suelen encontrarse en un estado de conservación excelente. Esta momia, encontrada en Irlanda en 2014, es la más antigua conocida por la comunidad científica hasta la fecha, data de hace 4.000 años. Esto hace que sea más antigua que el rey Tooth y ofrece a los investigadores una oportunidad única para estudiar la vida de la sociedad irlandesa desde hace más de 4.000 años. 3. El mapa tridimensional más antiguo de Europa Una loza de piedra de la Edad de Bronce recién descubierta en Francia es, según los investigadores, el mapa tridimensional más antiguo de Europa. La loza de piedra, de 2 por 1,5 metros, de 4.000 años de antigüedad, tiene una serie de grabados que se cree que representan el río Odette y su valle en el oeste de Francia. Otras líneas muestran la red fluvial de la región. Los investigadores creen que el trozo de roca, conocido como la loza de Saint-Vélez, data de principios de la Edad de Bronce, entre el 1900 y el 1650 a.C., es posible que haya sido utilizada por un rey para representar el territorio que gobernaba. La loza de Saint-Vélez fue descubierta por primera vez en 1900, en un cementerio prehistórico de Finisterre, en el oeste de Bretaña, pero luego quedó olvidada durante más de un siglo. Finalmente, en 2014, se encontró en un sótano de un castillo. 2. EL ESQUELETO DE ATACAMA En 2003, se descubrió un esqueleto momificado en el desierto de Atacama, en Chile, que dejó perplejos a los científicos. El esqueleto, de 15 centímetros de altura, tenía una cabeza puntiaguda y una densidad ósea de una niña de 6 años. Eso no era todo. La momia femenina tenía un cráneo largo y anguloso, cuencas oculares inclinadas y 10 pares de costillas en lugar de los 12 normales. Los interrogantes en torno al misterioso esqueleto, apodado Atta, dieron lugar a diversas especulaciones a lo largo de los años. Incluso hubo teorías de que Atta era un extraterrestre. En 2018, un equipo de científicos reveló finalmente que Atta era un humano con múltiples mutaciones asociadas a enfermedades óseas. Los científicos llegaron a esta conclusión, basándose en cinco años de análisis genómicos. Los investigadores no están seguros de qué causó exactamente la malformación esquelética de Atta, pero señalan que estaba más estrechamente relacionada con los indígenas chilenos y que también tenía algo de ascendencia europea. 1. Vikingos sin cabeza de Dorset Estos misteriosos restos humanos fueron descubiertos en la ciudad de Dorset por un grupo de trabajadores. Aunque inicialmente se pensó que eran cuerpos modernos, estos restos datan del siglo V y también se ha descubierto que pertenecen a guerreros vikingos. Corresponden a una cruenta batalla que tuvo lugar entre anglosajones y vikingos, que acabó con el aniquilamiento total de estos últimos. Este descubrimiento fue importante porque ayudó a comprender un poco mejor las tácticas de guerra que utilizaban los vikingos y sus relaciones con otros pueblos. Si este video te gustó, comenta qué calificación le das y cuál fue la parte que más te gustó. Antes de ir al siguiente video, quería recordarte dejar tu like. Eso ayuda mucho al canal. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que iremos publicando. ¡Gracias!